Arrancamos el mes de febrero, como decíamos hace un ratito, un verano movido, de calor y de calor político también, con mucho ruido. Sin duda la muerte del fiscal Nisman, tiñó de negro lo que es la página política institucional de la Argentina, y otros temas más que van ensombreciendo, que ahora siempre en el mismo sentido, ¿no? Algunos de ellos que tienen que ver con el nuevo candidato del gobierno a reemplazar al doctor Zaffaroni, el doctor Carles, que al parecer en su currículo puso un dato falso de haber trabajado o asesorado al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con el Vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, primero por el tema del doctor Carles y después, por supuesto, como gente de derecho que nuclea a todos los profesionales, su postura ante la situación institucional de la Argentina que tiene como protagonista a los fiscales, a los jueces, a la Procuradora General de la Nación. Daniel Lipovetsky, además de ser el Vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, es legislador porteño y tiene la gentileza de atendernos. Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuántos temas? Disculpá que en pleno verano en la Argentina, periodísticamente hablando, no tenemos descanso y siempre tenemos materia prima, pero hay temas que son muy preocupantes, ¿no? Si te parece, vamos en forma ordenada, primero hablando desde tu postura como Vicepresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad. ¿Carles trabajó para ustedes? ¿La polémica de su citó? ¿Está bien lo que puso en su currículum? ¿Es mentira? No, no, está mal lo que puso en su currículum, es un dato falso, digamos, es un dato, un fraguón dato que no es correcto. Nosotros lo detectamos porque es lo que puso en su currículum, mitad es que había sido asesor del Colegio Público de Abogados, cosa que no ocurrió porque lo único que pasó en su momento fue que él fue entrevistado para acceder a un trabajo, pero no, finalmente no tomó ese trabajo, no empezó a trabajar, por lo tanto, desde el Colegio Público de Abogados tomamos la decisión de impugnarlo, porque más allá del dato incorrecto, estamos hablando de que él incluyó en su currículum que él presentó en el Senado para ser candidato a integrar el máximo tribunal de justicia del país, lo cual implica ciertas características, primero éticas, por supuesto, y luego, digamos, de la importancia que tiene ese cargo, donde vos no podés poner en un currículum datos incorrectos, porque eso está demostrando una conducta antiética, que obviamente contamina cualquier candidatura que se haga al tribunal donde se juzgan las causas más importantes del país, porque es el máximo tribunal de la Argentina. Desde ahí es que el Colegio Público tomó la decisión de impugnarlo y creo que su candidatura, a partir de este momento, más allá de que la impugnación la decidirá al Senado, creo que es una candidatura inviable, ¿no? Pero creo que más allá de la inviabilidad de la candidatura, yo siempre pensé que esta candidatura es similar a la de reposo, ¿no? ¿Se acuerdan? Para los que... Recuerdan un poco los oyentes. Recién la tomé como analogía en otra entrevista que hicimos, fíjate, entonces, no está lejos del sentido común, creo que es una maniobra también del Ejecutivo, ¿no? No, claro, bueno, no nos olvidemos que reposo también fraguó datos en su currículum, es la misma conducta, y la verdad que esto hace que luego reposo, la conducta fue rechazada, fue levantada, no fue impulsada su candidatura y el Senado no la trató, y luego pusieron a la doctora Gils Carbo, que más allá de que tenía un antecedente mucho más importante que reposo para ser procuradora, en definitiva fue puesta con los mismos objetivos, que son tratar de cooptar el poder judicial por parte del oficialismo para ganar, generar una protección de impunidad, teniendo en cuenta todas las investigaciones a que está siendo sujeto el gobierno, obviamente muchas de ellas muy graves, ¿no? Entonces, desde ahí es que ahora impulsan a Roberto Carles, y me parece que en definitiva, para luego de que fracase esta candidatura, vendrán por otra, pero nosotros creo que tenemos que aprender del kinerismo, que siempre es este tipo de cosas, aprender, saber cómo funciona el kinerismo, más que aprender, y estar muy atentos y obviamente no entrar en ese juego y rechazar cualquier tipo de acuerdo. En este punto, cualquier tipo de acuerdo que es el Senado, en este punto el Senado ya anunció a la oposición de que no iba a aprobar ningún candidato, porque creíamos que la designación de los integrantes de la Corte debería ser a partir del nuevo gobierno, lo cual sería sano, porque la verdad que ya estamos en fin de un mandato de 12 años, en definitiva, y me parece que sería lo ideal que el próximo gobierno pueda designar a los nuevos integrantes de la Corte. Y contame después el tema, ese tema de Carles, que yo te decía lo mismo, el caso de reposo es idéntico, yo creo que casi hasta alguna jugada es un muchacho, no está nada mal que sea brillante y que con 38 años, pero me hace ruido que el tipo sea el reemplazo para un juez de la Corte. Pero hay otro tema que vos conocés y mucho, el tema de la causa AMIA, y quería tu opinión con respecto a cómo está hoy el tema Nisman, con cómo lo manejó el gobierno, la conferencia, va, conferencia de prensa, no, la cadena nacional de Cristina, cadena 1 y cadena 2, cadena en silla de rueda y blanco, y cadena con la militancia en el patio de la Rosada. Y la verdad que es tremendo, cuando uno empieza a analizar lo que ha pasado en la Argentina en los últimos días, o que en los últimos 20 días es realmente, o dos semanas, no sé cuánto pasó ya desde la muerte del fiscal, o de la denuncia en realidad, cuando esto arranca con la denuncia del fiscal contra la presidenta, porque no nos olvidemos que esto arranca, con una denuncia de Nisman, donde habla de un plan delictivo para proteger a los acusados iraníes por la causa AMIA, lo cual es gravísimo, donde acusa a la presidenta en primer lugar, y al resto de, y a Timerman y a otros funcionarios. Y luego, obviamente, bueno, la muerte del fiscal, que claramente uno duda muchísimo que sea un suicidio, yo prácticamente, digamos, obviamente no hay, hasta que no esté en las pruebas no se podrá determinar, pero realmente es muy probable que no haya sido un suicidio. Y yo, analizando toda esta situación, yo digo que esto no son casualidades, ¿no? En la Argentina han pasado muchas cosas en los últimos tiempos por el gobierno generalista que terminan en la muerte fiscal, ¿no? Si uno empieza a analizar, en primer lugar, el comercio con Irán, que pasó de 5 millones de dólares durante el gobierno Néstor Kirchner, a más de, o casi mil millones de dólares de intercambio comercial, con un país que está acusado de haber perpetrado el peor atentado en la historia de la Argentina. Luego, la firma de un memorándum que no tiene ninguna explicación, que se firma el 27 de enero, el mismo día que se celebra, se recuerda a las víctimas del holocausto. A la presidenta Cristina, hablando el año pasado, el 2014, en la ONU, criticando a las organizaciones de la colectividad judía por no haber apoyado el memorándum un día antes del año nuevo judío. Las relaciones con Chávez, tener a Delía, que fue funcionario y que entra a la Casa Rosada y se sientan los actos y que es un socio de Irán y que ha demostrado su antisemitismo un montón de veces. Sí, claro. Y después, es denunciada la presidenta y luego el que lo denuncia a los tres días fallece antes de ir al Congreso, son demasiadas casualidades para ser casualidades. Entonces, estas cosas ocurren porque se da esto en un marco de un contexto muy grave y que creo que más allá de las responsabilidades penales que habrá que investigar, acá hay una responsabilidad política que la va a juzgar la gente votando este año, creo, ¿no? son claramente. Daniel, hablando de votar y de elecciones, ¿no? Sin bronazo y al parecer positivo por la repercusión de los distintos sectores políticos, por lo menos de la oposición en su mayoría, la decisión de Mauricio Macri y Lita Carrió de competir en una... las paso y la posibilidad de que se amplíe esa competencia en el mes de agosto. ¿Cómo lo ves vos como hombre del PRO? Y aprovecho también y te voy a preguntar cómo estás viendo la decisión de Gabriela Michetti de seguir firme en su postura, en su voluntad de ser la jefa de gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al acuerdo entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, bien, la verdad que creo que es un reclamo de mucha gente de que la oposición cuando tiene puntos en común pueda unirse, ¿no? Yo recuerdo cuando en estas marchas que se hicieron hace últimos dos años, generalmente las autoconvocadas por las redes sociales, muchísimas veces cuando íbamos a ellas y nos juntábamos con un montón de gente la gente nos decía únanse, si tienen puntos en común únanse y la verdad que con Elisa Carrió hay muchos puntos en común que tienen que ver con la defensa de las instituciones, la defensa de la lucha contra la corrupción, estuvimos juntos en contra de todo el intento de cooptación del Poder Judicial por parte del quinerismo, me parece que en los valores republicanos, bueno, todo este tipo de puntos en común hacen que se haya podido llegar a este acuerdo donde utilizando las PASO que me parece que es un instrumento muy bueno para poder resolver candidaturas a través del voto de la gente, me parece que el acuerdo es bueno, responde a esto y también responde a una vocación frentista que tiene el PRO de siempre, ¿no? Nosotros siempre fuimos abiertos a hacer frentes electorales, nos parecían interesantes cuando tenemos puntos de acuerdo y creo que esto confirma esa vocación frentista del PRO y bueno, me parece que es una buena incorporación más allá de que estaría bueno también si podemos seguir ampliando esta base siempre con puntos en común, ¿no? Me parece que insisto en la Argentina de hoy con el panorama que estamos viviendo y con lo que acabamos de hablar sobre lo que ha pasado con la muerte del fiscal Nisman y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, creo que uno de los puntos comunes que tenemos que trabajar en los partidos de la oposición es recuperar los valores republicanos y defender la constitución que realmente ha sido avasallada por este gobierno. Y contame la gestión legislativa empieza en la nación extraordinaria en la ciudad ¿cómo está el movimiento legislativo y cuáles son los temas primordiales para el comienzo de este año que es año electoral y que en la ciudad se adelantan los tiempos por la presentación de fórmulas por las pasos adelantadas en la ciudad por las elecciones también desdobladas en la ciudad son otros tiempos ¿no? Sí, claro bueno, yo ahora hoy estoy en este momento en la legislatura digamos, se está preparando el año legislativo no nos olvidemos que ahora las sesiones ordinarias recién comienzan el primero de marzo por lo tanto este es un mes de preparación donde generalmente los equipos legislativos lo que hacemos es trabajar sobre los proyectos de ley que vamos a ir de luego presentando a lo largo del año más allá de que este año va a casi coincidir la apertura de las sesiones ordinarias con que es el primero de marzo como dije con el cierre de las listas para las elecciones que son las pasos de la ciudad que son el 26 de abril el cierre de listas creo que es el 7 de marzo con lo cual claramente seguramente todo ese escenario va a repercutir en el trabajo legislativo por lo menos hasta la primera semana de marzo teniendo en cuenta que además de la elección de los que van a los precandidatos a jefes de gobierno también está la elección de las renovaciones de los legisladores y de los comuneros por lo tanto claramente este mes se va a trabajar con esos objetivos Daniel gracias por ayudarnos a hacer este panorama tan amplio de lo que es la política argentina a nivel local en la ciudad de Buenos Aires las candidaturas la interna y la situación de las listas diversas del PRO tanto en ciudad como en nación y por supuesto tu evaluación y tu postura como hombre del colegio de abogados de la ciudad por la postulación de Carles y el caso Nisman que me parece que es lo más grave y lo más importante que no se saque del eje y del foco la discusión de lo que estaba presentando el fiscal y lo que pasó con su vida tal vez por animarse a eso te mando un gran abrazo y gracias gracias por todo y como bien dijiste ahora hay que dejar que la justicia investigue que los jueces investiguen no influir sobre eso le pedir a la presidenta que en sus discursos no influya sobre la justicia porque ahora hay que dejar que los jueces investiguen y busquen la verdad que es lo que todos queremos Daniel gracias un abrazo un abrazo grande el doctor Daniel Lipovetsky vicepresidente del colegio público de abogado de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la vez legislador porteño del PRO hablando sobre todo sobre el candidato a la corte suprema el doctor Carles sobre la interna en la ciudad Rodríguez Larreta Gabriela Michetti sobre el aspaso entre Macri y Carrió y el caso Nima por supuesto un panorama político de arranque de mes de febrero en un verano porteño que viene con todo que no nos da respiro no nos da descanso y que una actualidad que es fuerte dura y que pasa siempre aquí por la radio en Caerá Quien Caerá vamos desde Buenos Aires y para el mundo Caerá Quien Caerá